Anoche, anoche soñé contigo, soñaba cosas bonitas, que cosas maravillosas y cosita linda Mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, que cosas maravillosas y cosita linda Mamá, ¿por qué no me das un beso mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso mi vida? Un beso que salga del corazón Anoche, anoche soñé contigo, soñaba cosas bonitas, que cosas maravillosas y cosita linda Mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, que cosas maravillosas y cosita linda Mamá, ¿por qué no me das un beso mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso mi vida? Un beso que salga del corazón Mamá, ¿por qué no me das un beso mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso mi vida? Un beso mi vida? Un beso mi vida